¿Cómo andamos? Espero que bien. Pues bueno, vamos a cambiarle las balatas traseras al cruz. Eso se va a llamar el video, pero realmente no se las voy a cambiar porque en el video que tengo de cómo ajustarlas, mis balatas todavía están buenas. Este video lo voy a hacer porque me lo pidieron y quería mostrarles cómo se hace el cambio de balatas de cruz traseras de tambor, ¿vale? Pues yo ya lo tengo aquí alzado totalmente, sin llanta. Vamos a empezar quitando, ahora sí que, este tornillo y tenemos que bajar el freno de mano. Una vez que quitamos el tornillo, simplemente hay que empujar el tambor, donde termine el tambor y con la unión y lo empezamos a sacar, ¿vale? Esto es luego medio, cuesta un poco de trabajo, a veces no, pero así lo vamos a empezar a sacar. Y una vez que lo separamos, simplemente lo jalamos y sale. Era lo que yo les comentaba, vean, mi balata todavía tiene, está más, está, creo que a media vida, o si no es que más, vean, por eso yo no las voy a cambiar. Voy a lavar otra vez esta parte y el tambor para mostrarles bien que se vea todo limpiecito y no haya falla, ¿vale? Vamos a lavarlo y ahora lo van a ver ustedes limpio. Listo, ya lo tenemos totalmente limpio, ¿vale? Entonces, aquí lo único que vamos a utilizar va a ser pinzas, ya sea de las que se llaman de mecánico, yo uso también las de punta, se me hace más fácil, y desarmadores. Es prácticamente lo que vamos a utilizar, más que nada se utiliza eso para cambiar balatas traseras de tambor, ¿vale? Ahora, yo les recomiendo siempre, siempre, siempre que cambien balatas traseras, ya sea de cualquier coche, yo les recomiendo tomarle una foto. ¿Esto por qué? Porque luego se nos olvida dónde va tal resorte, entonces les recomiendo más hacer esto, ¿vale? Para no hacernos bolas, vamos a quitarlo por pasos, ¿vale? Vamos a empezar quitando estos. ¿Cómo quitamos esta pieza? Mira, esta pieza, como pueden ver ahí, tiene como un tornillito hacia atrás, entonces esto hay que sumirlo, se sume y se gira, ya sea de la derecha o de la izquierda, para que ahora sí que el tornillo salga, y de hecho hay que agarrarlo por la parte de aquí atrás, miren. En la parte de aquí atrás es esta pieza, entonces hay que presionarlo, al momento de presionarlo, con unas pinzas vamos a presionar aquí, presionamos el resorte y lo giramos. ¿Por qué hay que presionarlo por la parte de atrás? Hay que presionarlo porque si no, al momento de girar esto, se gira todo, vean. O sea, si yo lo giro, se gira exactamente completo, ¿ya vieron? Entonces presionamos y lo aventamos y giramos. Tengan cuidado porque les puede salir volando, ¿vale? Ahí está, ya salió. Ya una vez afuera, simplemente esto lo aventamos hacia atrás y sale, ¿vale? Entonces ya quité yo los dos. Esto todo hay que tenerlo muy organizado, yo los voy a dejar, por ejemplo, en el lado izquierdo uno, el lado derecho, el otro con su resorte, ¿vale? Vamos a quitar este resorte. Igual les digo que todo simplemente nada más hay que hacer presión. Ahí está, ya simplemente lo sacamos, ¿vale? Y ya, entonces como les digo, yo lo voy poniendo aquí abajo, como debe de ser, miren, lo voy a poner aquí, esta es la parte de abajo, esto para no revolverlo, ¿vale? Entonces ya prácticamente la balata, pues ya está totalmente afuera. Nada más nos falta ahora, hay que quitar, quitando este resorte, ya podemos quitar esta, ¿vale? Al momento de quitar este resorte se va a caer todo. Vean, yo lo quité de esta parte. Ahí está, ya se cayó totalmente todo, ¿vale? No hay ningún problema. Por eso les recomiendo siempre tomar una foto. Pues bueno, este es el lado derecho. Ahora, tenemos aquí el resorte que va de este lado. Por acá quedó el ajustador, aquí está. Y aquí quedó esta pieza, que viene siendo igual el ajustador. Este, al momento de que nosotros cambiamos las balatas, hay que volverlo a meter, que quede totalmente hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro. Vale, entonces prácticamente aquí está. Entonces igual lo ponemos aquí. Vale, ya estaría todo. No hay otra pieza. Ahora, hay que quitar esta pieza también. Esta es la que agarra con las balatas. Esta simplemente la sacamos. Y ya tendríamos las balatas afuera. Ahora, eso se tiene que hacer también del otro lado. Pero recuerden que yo no lo voy a hacer porque mis balatas están buenas. Aquí hay dos formas de comprar las balatas traseras. Una, que son a cambio. O dos nuevas. ¿Qué es la diferencia? Si tú la compras nueva, la balata va a venir exactamente como está aquí. Va a venir completamente igual, así, como están. Y no vas a tener problemas, simplemente llegas y las vuelves a montar. Si tú las compras a cambio, tienes que llevar tus casquitos, o sea, los cuatro, y te dan tus cascos. En ese momento puede ser que el de la refaccionaria te cambie las piezas. ¿Qué piezas? Esta pieza hay que cambiarla. ¿Vale? Y esta pieza que está aquí. Si tú las compras a cambio, ¿cómo se quitan? Simplemente traen aquí una chaveta que tú la avientes hacia atrás. Un segurito. Y la puedes sacar y se la pones a las balatas nuevas de a cambio. Está exactamente lo mismo. Pues aquí en el cruz vemos que viene remachada. Entonces las de cambio deben de venir exactamente igual. Entonces esta pieza no se cambia. En otros vehículos sí hay que cambiar esta pieza. Hay que cambiar esta pieza. Ya les mostré cómo se hace. Simplemente se abre y se avienta y sale así. Vuelves a meter en el nuevo y vuelves a meterla y la vuelves a cerrar. Entonces ya tenemos las balatas nuevas, suponiendo. ¿Cómo va a quedar esto? Esto es muy fácil. ¿Por dónde empezamos? ¿Es un pedo? Sí es un pedo ponerlas. Porque los resortes solamente vienen justos y hay que jalarlos. Entonces voy a tratar de mostraros lo más que pueda. Vuelvo a repetir. Yo estoy solo y no tengo quien me agarre la cámara o no tengo un tripié para ponerla. Vamos a colocar primero esta pieza aquí. ¿Y qué voy yo a hacer para que no se me muevan? Voy a volver a colocar los tornillos. Voy a volver a colocar los tornillos que van aquí. Este debe de quedar exactamente aquí en el pistón. ¿Vale? Entonces esta debe quedar colocada exactamente ahí. Y hay que centrarla. Entonces voy a poner esta pieza. Igual les digo, esta simplemente la chaveta entra por aquí. Chaveta, palillo, como lo quieran conocer. Fierro, no sé cómo se llame. Aquí entra y hay que sacarlo. Ahí está, miren. Ya está adentro. Ya está colocado ahí. Y aquí abajo debe de quedar adentro de esta pieza. No puede quedar hacia afuera porque después hay que volverla a jalar y hay que meterla. Entonces voy a colocar esta. Ya les enseñé cómo hacerlo. Colocamos otra vez el resorte con la cazuelita. Hay que poner esta madre derecha. Igual hay que presionarla y girarla, ¿vale? Ahí está ya adentro. Ya la acomodamos. Esta debe de ir exactamente aquí. Esto se va a ir moviendo conforme vayamos poniéndolo de más. Este ya quedó adentro. Voy a meter el resorte exactamente aquí. Y voy a meter la otra balata aquí. ¿Para qué? Para que después al momento de ponerla no nos cueste trabajo volver a meter este resorte. Porque esto va a quedar como por aquí. Entonces igual no vamos a poder meterlo. Entonces vamos a ponerlo de una vez. Lo colocamos igual. Voy a meter ahí. Para que ya queden totalmente fijas las dos. Ahí lo tenemos ya, miren. Ya las volví a colocar. Ahí están. Estas deben de estar siempre así. Y ahí está el resorte que va por la parte de abajo. Esto yo digo que yo les comento que primero lo puse. ¿Por qué? Porque si no, ahorita que tratamos de meter este resorte nos va a costar trabajo. Porque no crean que ahí se ve. Ahí se ve a la altura. Pero está más comprimido. ¿Vale? Entonces existe una manera muy fácil de quitar y poner las cazuelas. ¿Vale? Venden un desarmador especial para este tipo de cazuelas de balatas traseras. Para poderlas oprimir, quitarlas, oprimirlas y meterlas. ¿Vale? Ahora. Ya tenemos prácticamente todo colocado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esta pieza. Esta pieza recuerden que tiene posición. ¿Vale? Ahí está la forma. Como va a entrar aquí. Simplemente la metemos y vean. Debe de embonar exactamente. Porque si yo la pongo al revés. No va a embonar. Vean. Vean cómo queda ahí un hueco. Ahí está el hueco. Entonces no. Debe de ir al revés. Y ahí embona exactamente. Ahora. Hay que meter esta pieza. Igual. Vean la posición. La gruesa va aquí. Pero me dirán ustedes. No entra. La podemos jalar. Pero se va a salir. Vean. Entonces no. Aquí lo que hay que hacer. La volvemos a meter como debe de ser. Y vamos a meter. Vamos a empujar la balata. Y vamos a empujar esta balata también. Vamos a irlas empujando. Y vean. Va agarrando. Una vez que ya empujamos las dos balatas. Ya quedó. Ya no se sale. Ahora. Ponemos. Ahí quedó. Vean. Ya está. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner el resorte. Este resorte va a costar un poco de trabajo. ¿Por qué? Lo tenemos que meter. Primero de este lado. Y una vez adentro. Vean la distancia. O sea. El resorte. Llega hasta ahí. No llega más. Y esta pieza. Debe de quedar exactamente. Hasta acá. ¡Chin! Se me está acabando la batería. Esperemos no se acabe. Y podamos ir grabando. Entonces. Aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que jalar el resorte hasta acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto. Solo hay una forma que es. Muy fácil. Y rápida. Es con un desarmador plano. Vamos a agarrar el desarmador aquí. Espero. Se alcance a ver. Y vamos a jalarlo. Ahí está. Y vamos a hacer esta posición. Miren. Simplemente es jalarlo. Y aventarlo. Y ahí quedó. ¿Vale? Y ahí está. Es complicado. Es un poco tardado y detallado. ¿Vale? Pero vean. Ya está otra vez todo armado. Sin problema alguno. ¿Qué sigue ahora? Ya nada más tratamos de alinearla bien en las orillas. Y vamos a empezar el proceso otra vez de ajustar la balata. ¿Vale? Pues yo aquí les voy a ahorrar este proceso de ajustarla. Porque pues ya tengo el otro video. De hecho nada más les voy a mostrar. ¿Cómo está? Super guanga ¿no? O sea de que. Es como si la balata estuviera nueva. Entonces simplemente. Pues hay que irla ajustando. ¿Vale? Entonces me voy a saltar ese paso. La voy a ajustar. Y les voy a mostrar. Como queda. ¿Vale? Y bueno. Así quedaron. Las balatas traseras. ¿Vale? Es una forma. No está tan complicado. Como otros carros. De tambor. Que es más complicado. Les muestro cuantos clics. Me los volví a dejar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco clics. Hasta ahí llegó. O sea. Así los dejé. Realmente. Ya no les mostré. Cómo ajustarlas. Porque tengo el otro video. De cómo ajustar las balatas. Del mismo cruz. ¿Vale? O sea. Así. Se cambiaron. Pues espero les haya gustado. Les sirve el video. Pórtense mal. Y cuídense bien. Bye.